Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal En este video vamos a hacer algo que nunca hice en mi vida y me da un poco de miedo, sinceramente El día de hoy vamos a intentar rentar un payaso en la Deep Web Y solamente están diciendo, un payaso en la Deep Web, ¿qué es eso? Para los que no saben la Deep Web es el lado oscuro del internet En este video vamos a pasar una noche en nuestra anterior casa ¿Qué recuerdos de acá? ¿Qué recuerdos? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántos recuerdos? Es mucha responsabilidad, pero estoy dispuesto a enfrentar este reto Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!